El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia un aumento al salario mínimo del 20% a partir del 1 de enero de 2024. Con este incremento, el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte será de 375 pesos diarios, es decir, 11.403 pesos al mes y en el resto del país de 249 pesos por día, o sea, 7.508 pesos mensuales. Israel lanza nuevos ataques contra Gaza tras fin de la tregua de una semana con Hamas. Cinco personas que estaban cautivas en la franja de Gaza como rehenes del grupo islamista fallecieron, confirma el ejército de Israel, mientras autoridades israelíes estiman que aún quedan 132 en el enclave palestino. Este fin de semana se define a los equipos semifinalistas de la liguilla de la apertura 2023 con los partidos de vuelta de los cuartos de final. El sábado 2 de diciembre, América recibe a León y Monterrey al Atlético de San Luis. El domingo 3, Chivas visita los Pumas y Puebla a los Tigres. Las giras de conciertos de RBD en Luis Miguel y Enrique Iglesias con Pitbull y Ricky Martin se encuentran entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial. De acuerdo con Polestar, la publicación comercial para la industria de música en vivo y conciertos, Beyoncé, Pink, The Weeknd, Morgan, Wallen y Karol G se ubican en los primeros cinco puestos del listado semanal.